La vida es bella con Sassi Alami. Vanguardia en la radio. Queridos oyentes de La vida es bella, yo les venía anunciando que esta noche estaría con nosotros y en nuestros micrófonos Ángela Martín del Burgo, poeta, novelista, doctora en filología. Esta autora sevillana de Morón de la Frontera es además profesora de lengua y literatura, autora de la novela Cenizas sobre un mar de agosto y Ningún camino de flores conduce a la gloria, títulos, como ustedes ven, muy sugerentes. Ha recibido diversos premios y galardones, como es el Premio Ciudad de Miranda en 1996, por su obra Caducidad de lo Real. Ha sido traducida al italiano alguna de sus obras como la antología bilingüe Poesía e Cultura. Esta última obra recibió el Premio Literario Internacional Due Monci Due Cultura, Italia de 2008. Y además es una de las coautoras de Enésima Hoja, ese poemario y antología poética del siglo XXI que incluye a las más relevantes autoras españolas de este momento. Ángela, buenas noches, amiga. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, encantada de saludarte. Bueno, con este currículo magnífico y me he dejado más de la mitad porque si no nos llevaría la entrevista entera, yo creo que has sentado las bases de una manera de entender y hacer literatura, Ángela. Bueno, sí, es mi vida. Es tu vida la literatura. ¿Qué sería de ti sin ella? Pues no concibo mi vida sin la literatura y la poesía porque es mi manera de vivir, de comunicarme con los demás, de sentir y bueno, sin ella pues yo no sería nada. Tú eres poeta, novelista y además filóloga. ¿En qué orden? ¿En qué orden? Bueno, yo estudié filología hispánica aquí en Madrid, en la Complutense. Vine de Sevilla. Y me doctoré en filología y yo comencé con el género que yo comencé fue con la poesía. Es decir, yo pasé a ser profesora de instituto, pedí una excedencia y entonces cuando yo, teniendo más tiempo, es cuando me puedo dedicar a la novela. Y la novela pues da muchísima compañía. Es decir, los personajes de la novela y la acción de la novela es una compañía entrañable, es decir, enorme. Y entonces pues a partir de ahí yo sigo escribiendo, sobre todo en momentos de inspiración, poesía, pero no abandono la novela. Tú eres una autora más que consolidada, no solamente has ganado varios premios, sino que además tu obra ha sido traducida. Me encantaría hablar esta noche de tu última novela, del género negro, Asesinato en la Gran Vía, que además no es un premio, pero sí es una mención especialísima que ha recibido por parte de, nada menos, el Premio Planeta de este año. Bueno, sí. Es decir, sí. En un momento se pensó, y lo pensaron mis editores, lo pensó Alicia Ares, de que pudiese presentar la novela y se la entregó. Entonces, Lorenzo dijo que en aquel momento, es decir, que no podía estar en la presentación por el Premio Planeta, pero que sí estaría encantado de que hiciésemos una presentación en este evento que él preside, que es el Getafe Negro. Y entonces se presentó pues este último sábado. Y por cierto, pues él estuvo allí con nosotros y nos dio la palabra. Hay que recordar que Lorenzo Silva es el actual Premio Planeta 2012 y ha sido el organizador y comisario del Premio Getafe Negro de este año, ¿verdad? Y ha seleccionado tu obra, Asesinato en la Gran Vía, bueno, pues como una de las mejores. Bueno, sí. Y también a él le gustaba que esté ambientada en Madrid. Es decir, bien. Quería decir una cosa con respecto a la autoría. Sí. Puedo decirlo, ¿verdad? Puedes decir lo que tú quieras. Viva la libertad de expresión. Sí. Bueno, pues que la novela sí. Antes de este sábado se presentó en Getafe Negro, pero con anterioridad en la Casa del Libro, en Madrid, en la Casa del Libro de la Gran Vía, en Madrid, el 17 de octubre. Lo sé, lo sé. Bueno, pues que aparece alguna reseña en Internet, pero dice que la obra la ha escrito Ángel Martín del Burgo. Y no. Ángel no. Ángel Martín del Burgo era mi padre. Sí. A quien, por otra parte, le debo lo mejor que pueda haber en mí. Y también le debo el oficio de escritor, como decía este gran novelista, Pabese. Escribía literatura jurídica, no narrativa. Es decir, que él se hubiese asombrado de aparecer esta obra, una novela policiaca firmada por él. Entonces, aparece las reseñas y sabes cómo funciona Internet, que esto se multiplica. El autor, Ángel Martín del Burgo. Y luego, también la mala suerte de que en Getafe Negro se imprimen unos 20.000 programas y como autora de Asesinato aparece una tal Ángeles Marín del Burgo. O sea, que están empeñados en cambiarte el nombre, vamos. Sí. Entonces, una escritora apócrifa, Ángeles Marín del Burgo. Entonces, para decir que Asesinato de la Gran Vía tiene como autora una mujer, no un hombre, y que responde al nombre de Ángela. A Ángela Martín del Burgo, que en este momento estoy respondiendo a tus preguntas. Bueno, acabas de mencionar a uno de mis favoritos, nada menos que César Pabese. Acabamos de mencionar su obra, El oficio de vivir, una joyita literaria de 1958. Y precisamente habla mucho de los autores, de los escritores, de los creativos. Fíjate bien el apartado en el que dice, escribir reúne las dos alegrías, una hablar solo y otra hablarle a una multitud. ¿Se cumple esta máxima de César Pabese en ti como autora? Pues yo creo que sí, pero te digo una cosa, es decir, él escribió El oficio de vivir y El oficio de poeta. Sí, también. Entonces, esto... Sí, pero esto sobre los autores lo dice concretamente en El oficio de vivir. Sí, sí, sí. ¿Se cumple en ti esta máxima? Hablar solo, es decir... Hablar solo y hablarle a una multitud. Sí, y hablarle a una multitud. La literatura es algo solitario. Es decir, a mí me ha sorprendido cuando, yo que soy bastante tímida, he tenido que estar en estas dos presentaciones, porque eso nada tiene que ver con mi oficio habitual, es el de la soledad. Es decir, yo tengo también otra obra que es La muerte de Mario de Sacarneiro o La soledad y el poeta, que inicialmente se iba a titular solo La soledad y el poeta. Entonces, la soledad es absolutamente necesaria, imprescindible. Y decía Borges también, como era curioso, que estando este poeta o el escritor que está solo, luego parece ser que establece una relación anónima con gente que sería esta multitud, con gente que te pueda leer. Entonces, ya están los otros. Es decir, ya aparecen los otros. O en estas presentaciones ya aparecen los otros. Pero este conflicto entre la soledad y esta manera tan peculiar de hablar a todos, de querer hablar a todos, ¿no? O sea, tú eres una autora artesanal, solitaria. Te gusta encerrarte en la soledad de tu escritorio y sencillamente crear historias. Bueno, ese es el origen del oficio de escritor, realmente. Lo que pasa es que no hay duda de que, bueno, es una profesión, a mí me gusta más llamarlo oficio, que se ha mediatizado mucho. Y yo no sé si esto le hace bien o le hace mal. El oficio, pues la verdad que no, no le tiene por qué hacer mal. Es decir, es que no solo es una ocupación, es una profesión, es un oficio. En cualquier caso, tú no te consideras una autora mediática. No te gusta esto de los medios, no te gusta prodigarte en público. No, no. Te gusta la soledad, como bien nos has dicho, ¿no? La soledad, es decir, yo sin ella. Primero empezó, yo empecé como niña o adolescente sufriendo la soledad. Sí. Pero luego termina siendo, es decir, ha terminado en mi vida siendo una lección. Bien. Una lección porque, ya digo, este oficio, no lo hemos llamado, no lo concibo sin la soledad. Sin la soledad. Bueno, hay un título que en tu carrera profesional como autora también me ha llamado muchísimo la atención. Es una novela titulada Ningún camino de flores conduce a la gloria. Estamos hablando de soledad, pero ¿y la gloria? Ángela Martín del Burgo, ¿qué significa para ti la gloria, el éxito, el triunfo? La gloria siempre ha sido, es decir, el premio de los escritores más o menos románticos. Y bueno, la gloria, yo no. Es una palabra muy... ¿Tal vez un pasaporte a la nada? ¿Eh? ¿Un pasaporte a la nada? Bueno, quizá, yo no. Pues ahí tienen ustedes a esta magnífica autora, Ángela Martín del Burgo. Una autora solitaria y que no piensa en la gloria, como nos acaba de decir en estos micrófonos. Centrémonos un poquitín. Si te parece, Ángela, me interesa mucho ese asesinato en la Gran Vía, que ha recibido la mención y, bueno, ha sido seleccionado, nada menos que por el Premio Planeta de este año, Lorenzo Silva. Y bueno, esto hay que decirlo porque es, me imagino, para ti todo un honor. Asesinato en la Gran Vía está ambientada en los comienzos de los años de la caída de la bolsa y el aumento del paro. O sea, no sé, yo casi me sitúo ahora mismo, ¿no? Aquí y ahora. Sí, pero yo escribí y al final de la novela aparece la fecha de redacción para misma. Aparece octubre 2008 y diciembre, la terminó en diciembre de 2009. Es decir, esas son las fechas en las que yo escribo la novela. Entonces, está, entonces ya, es decir, en Madrid, Madrid, espacio-tiempo, Madrid 2008. Si ya se hablaba, yo doy datos de la caída de la bolsa, de algunos suicidios por desempleo, de algunos, es decir, ya en esas fechas se estaba viviendo aquello. ¿Veías llegar el caos? ¿Este caos tan tremendo? No. Yo no lo veo. ¿No te imaginabas esto? No, 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 lo que yo estoy viendo ahora y además yo soy, también, estoy sufriendo la profesión. Yo soy profesora de instituto. Esto que estamos viviendo en la, yo llevo muchos años en la docencia, yo esto no lo imaginaba. Bueno, hay que decir también que Asesinato en la Gran Vía, yo la recomiendo porque a mí la verdad es que me ha atrapado. Estoy en ella, estoy leyéndola, voy casi por la mitad. Y narra las extrañas vivencias del protagonista, que se llama Raimundo, que es un señor viudo, rentista, que en su propio piso de la céntrica calle de Madrid, Alberto Aguilera, construye una cámara secreta en honor a Julia, su ex esposa, y a la que profesa un amor que va más allá de la muerte. O sea, Raimundo es una especie de voyer, ¿no? Sí. Sí, es eso, ¿no? Sí. Pero de forma romántica. Sí, y yo convierto también al lector en cómplice y en voyer, porque es una novela en la que asesinatos y todo lo que va ocurriendo ocurre ante la mirada del lector. Y aún así yo creo que no pierde misterio, es decir, que la intriga subsiste. Pero el lector es cómplice, es voyer de los acontecimientos. Todo aquello, el asesinato, la muerte, va a ocurrir ante sus ojos. Esto tampoco es muy… no es tan frecuente. Bueno, hay que decir también que al protagonista, Raimundo, le pasa un poquito como a Don Quijote, se deja arrastrar por la lectura en concreto de El idiota de Dostoyevsky, que es una obra que a mí personalmente me fascina, ¿no?, por la profundidad del personaje, El príncipe Mishkin. Sí, ah, pues coincidimos ahí. Me encanta Dostoyevsky, o sea, y concretamente este personaje creo que es todo un seminario para escritores y futuros escritores de cómo se construye un personaje en profundidad. ¿Por qué te dejaste tú también, no sé si impresionar, pero sí inspirar por El idiota de Dostoyevsky para escribir Asesinato en la Gran Vía? O al menos este fragmento en el que Raimundo se deja arrastrar por la obra. Sí, posiblemente, es decir, yo ya tenía la obra a lo mejor mediada o avanzada, no lo recuerdo. Y cuando estuve leyendo esta novela, El idiota, aquella frase pensé que era excepcional para hablar de lo que y para ponerla en cabezamiento de la obra. No obstante, Dostoyevsky, como Kafka y otros escritores son mis escritores de base. Es decir, que no, las presentaciones que he hecho no exclusivamente novela negra o novela policiaca. Son referencias para cualquier autor. Referencias. Referencias. Sí, que yo cité allí a Simenón y a Patricia Smith como influencia en mis primeros títulos. Ahora, estos novelistas, Dostoyevsky, Kafka, Pio Baroja, Jorge Luis Borges, Marguerite Dígat, Gillian Green, Henry James, nuestro Galdós. Benito Pérez Galdós, grande de los grandes, sí señor. Es decir, son los escritores a los que yo acudo una y otra vez y tú has citado a otro, Pavese. César Pavese, que es uno de mis favoritos. Yo le cito mucho, ¿eh? Y en muchos de estos escritores, como por ejemplo en Pio Baroja, hay episodios de novela negra. Es decir, en Pio Baroja hay asesinatos, como lo hay en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo. Maravillosa. Y también lo hay en El idiota, esta muerte que ocurre al final. Es decir, en todos estos escritores, que no están encasillados en estos géneros, podemos encontrar episodios de género negro, de género policiaco. Y aquí seguimos, cabalgando a lomos de la noche en La Vida es Bella, 107.6 de la frecuencia modulada, en la radio pública de la ciudad de Marbella. Y seguimos hablando en esta charla, a través de la magia de las ondas de radio, con la escritora Ángela Martín del Burgo. Bueno, escritora, filóloga, poeta. Asesinato en la gran vía. Una obra magníficamente editada, como no podía ser de otra manera, por Cuadernos del Laberinto. En esta obra, además, la ciudad de Madrid es escenario y a la vez protagonista. Y algunos de los hilos argumentales colaterales de esta novela son la belleza que nunca muere, la eternidad del arte. ¿Qué más cosas se va a encontrar el lector de Asesinato en la gran vía, Ángela? Pues sí, es decir, empezando por lo que tú has dicho al comienzo, el protagonismo de Madrid. El protagonismo de Madrid y yo en las presentaciones lo he relacionado con cómo Madrid en otro tiempo ha sido clave de la vida literaria. Y Galdós, por ejemplo... Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. ¿Eh? Que lo sigue siendo, Madrid es clave en la vida literaria. Es clave en la vida literaria. Pero, por ejemplo, yo citaba los cafés y las tertulias, que cita Galdós en Fortunata y Jacín. Como todos estos, la mayoría de los cafés han desaparecido. Y también la cita de Larra con su pesimismo, como decía, que escribir en Madrid es llorar, que es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Y, por último, en Madrid se desenvuelve la generación del 98, que es para mí la gran generación, la última gran generación de escritores en España. Denominación que se le debe a Zorín y, bueno, Valle Inclán. Ramón María del Valle Inclán, otro de los grandes. Otro de los grandes, calificado también de hijo pródigo del 98. Sí. Como traza en su excelente Perpento, Luce de Bohemia, este viaje dantesco por Madrid. Y, por último, Pío Baroja, que ambienta su admirable trilogía, La lucha por la vida, en Madrid. Las tres novelas. Bueno, estás mencionando a algunos de los grandes y que además son mi debilidad. Acabas de mencionar al gran Ramón María del Valle Inclán. Luces de Bohemia, ¿qué tienes tú de más estrella, Ángela? De más estrella. Es la historia de muchos autores y autoras, del siglo XXI incluso, ¿no creas? Pues quizá esa rebeldía y esa bohemia que yo no abandono y que ha sido la de mi juventud y yo sigo siendo así. Y cuando hablo con mis alumnos en la clase veo que no hay nada que hacer, que ellos no se bajan del capital. Es decir, del capital en el sentido del capitalismo, ¿no? Lo fundamental es el dinero y esta visión economicista y ni siquiera se puede hablar con ellos. Bueno, la verdad es que la novela de Ángela Martín del Burgo, Asesinato en la gran vía de cuadernos de laberinto, que estamos presentando esta noche en La Vida es Bella, no solamente nos habla de la eternidad del arte, sino la trascendencia y las reflexiones que hace sobre el mal y sobre el mal estado de la sociedad a principios del siglo XXI, que como ya nos has dicho, tú no te esperabas este caos. No, 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 yo no esperaba esto y que me tocase a mí también el protagonista como a tantos otros que lo están sufriendo. ¿Qué conclusiones sacas tú sobre el mal estado de la sociedad de nuestro siglo? Bueno, pues esta radical injusticia, esto por ejemplo, los desahucios, es un panorama terrible, ¿no? Es un panorama terrible y están habiendo suicidios también por esto. Están habiendo suicidios, pero personas que han apostado y un trabajo y... Esa es la parte más amarga, la más amarga de todas, ¿no? Sí, sí. La gente quitándose la vida, realmente esto es terrible. Sí, es decir, pero sí, es decir, es muy de lamentar, es lamentable. ¿Y qué te parece si respiramos un poco de aire fresco y hablamos de poesía, Ángela Martín del Burgo, porque es otra de tus facetas como autora? Eres, además, una de las autoras relevantes, poetas españolas del momento, que has sido incluida en la antología de cuadernos del laberinto Enésima Hoja, que muy prontito se va a presentar aquí en Marbella, el 30 de noviembre, ya iremos dando más datos. ¿Tu gran reto a la hora de escribir poesía? No, es decir, es el primer contacto que yo tengo con la literatura, es con la poesía. Es decir, a mí la poesía me salió al camino, me salió al encuentro. Fue a buscarte. Sí, y bueno, yo vivo también en este ambiente familiar de mi padre, mi hermano Lorenzo también es poeta. Y bueno, es decir, aquello a mí fue como un don, es decir, y luego pasé a la novela, pasé a la narrativa, pero yo agradezco mucho que las musas no me hayan abandonado, es decir, que yo pueda seguir escribiendo poesía. Decirte que el último viernes, aquel viernes que fue la presentación en Madrid, ¿tú estuviste? Yo estuve allí. ¿Qué? Vamos, ¿estuviste allí? Estuve allí. Alicia, en un determinado momento, si tú habías llegado. Como mucha gente, miramos a ver si estabas. Que me encanta la última fila. Estuve viendo lo bien que lo hacíais todas. Estuve viendo a Alicia, esa magnífica profesional, Alicia Ares, de Cuadernos del Laberinto. Este acto está suficientemente garantizado con estas grandes autoras de Enésima Hoja. Fue un placer escucharte, te lo tengo que decir, a ti y a todas. Que aquella biblioteca de la Universidad Complutense, Marqués de Vadillo, ¿cómo estaba, Ángela? Estaba llenísima, sí. Incluso por los pasillos, por las escaleras, había gente sentada intentando escuchar lo que allí sucedía. Todo un éxito y desde aquí hay que atribuírselo no solamente a vosotras, autoras, sino también a Alicia Ares, que ha hecho un magnífico trabajo. Y a quien agradezco mucho también que haya incluido una parte importante de mi obra, ADN. Ángela, vamos a hablar un poquito de Enésima Hoja y de tu participación en esta antología. La poesía del siglo XXI, porque la poesía no es lo que a muchos les han contado. Dile a todos aquellos oyentes que, bueno, pues por una u otra razón no se decidan a comprarse un poemario. ¿Por qué deberían leer poesía? ¿Qué se van a encontrar concretamente en Enésima Hoja? En Enésima Hoja yo creo que sí hay una buena representación de poetas o poetisas actuales españolas y la verdad que es una obra que está gustando mucho y se está difundiendo bastante. Sí, es decir... Bueno, lleva un mes en la calle y llevamos por la segunda edición. La segunda edición. Es todo un éxito. Pues queridos oyentes, no se pierdan ustedes la poesía de Ángela Martín del Burgo, esta magnífica poeta y autora, y tampoco, tampoco, y desde aquí quiero recomendársela, la novela Asesinato en la Gran Vía. Ángela, no te puedes ir sin ofrecerle a los oyentes de La Vida es Bella alguno de tus poemas. ¿Qué te parece? Porque la poesía sencillamente tiene su propio lenguaje, se expresa a sí misma. Vamos a dejar que a cada uno le invada de una manera distinta, ¿te parece? Esto sí. A ver, vamos a poner una musiquita de piano como nos gusta a nosotros con los poetas y a ver cómo suenan esos versos en la voz de Ángela Martín del Burgo. Al trasluz de los sueños, he visto el dolor recorrer los cuerpos como si hiciese una travesía a través de ellos. He visto la humildad y la aceptación de la vida en corazones inmensos. He visto el ara del sacrificio, la inmolación, en manos de un verdugo sin ojos. He visto las manos de un niño y las manos de un viejo. He visto el amor en los ojos y en las manos recorrer la piel del cuerpo amado en una habitación desconocida de hotel. He visto a los poderosos, de bigote electrizado y gafas de oro, con el bastón rígido del mando sellando el gesto de los otros. He visto un cuaderno de versos viajar a través del tiempo. He visto la muerte paralizar la mirada en el punto álgido del misterio. He visto. Te voy a confesar algo a micrófono abierto. En este programa somos adictos a la poesía y a las buenas obras, así que ya sabes que los adictos siempre quieren un poco más. ¿Qué te parece si nos ofreces otro poema para los oyentes de La Vida es Bella y para nosotros, que nos encanta? Bueno, pues otro poema un poquito más breve y muchas gracias. Dilatada la piel de una mujer. Dilatada la piel de una mujer se ensancha hasta cubrir las paredes de una casa por entero, de veranos interminables, en los que cual sombra de arbusto cobija el corazón. Extendida, alcanza el color de las nubes y del cielo azul, llena de vida odres vacíos, vasos a hitos de sed, sangre anémica de amor. Era la piel de la madre piel suave, que en las mañanas claras de estío llamaba a la puerta. Bellísimo, llamar a la puerta y desvanecerse, eso es lo que hace precisamente la poesía, como un perfume, como una esencia, que se esparce a través de los corazones y las conciencias. Y sencillamente desaparece. Pues así es Ángela Martín del Burgo, así es su poesía y su obra. Muchísimas gracias, amiga, por haber estado en los micrófonos de La vida es bella. Por cierto, no te echo la pregunta, la pregunta de rigor. ¿Por qué piensas tú que la vida es bella? La vida es bellísima. Y yo tengo un sentimiento trágico también al ser andaluza. Quizás sea la mía una belleza trágica, pero bella. Pues con esa tragedia que es la inspiración de muchos autores y poetas a lo largo de la historia, vamos a poner punto y final a esta entrevista-charla con esta gran autora, Ángela Martín del Burgo. Quédense con este título, Asesinato en la Gran Vía y Enésima Hoja, y muchos otros poemarios que seguro que ustedes, si los buscan, los encontrarán. Ángela recibe mi agradecimiento por haber aceptado la invitación de este programa y un abrazo virtual a través de las ondas. Un abrazo virtual muy fuerte y muchas gracias a ti. Gracias, amiga. Gracias. La vida es bella en Radio Televisión más bella.